Ya, 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 ya. Boy Wonder, Checho Record, presenta en el Draft 2005. La unión de los mejores prospectos del reggaeton. Porque ahora viene la nueva generación. Atención, cree en fama y acuérdense en a mimir. Ya saben el resto. Los Vegas, la novedad, no es un sueño, es realidad. Draft, el Draft 2005. ¿Tú sabes quién soy yo? Y si, si, que me puedan confundir. Talento mueve. Yo también. Amaro. Los dos son el de Clarro Cozónio. Yo mal. Chexto a Big Metal. Yo canté. Y si, que tú que no hay. Yo 130. Tres, ya, 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 ya. Si tú güézco. El varón. Che no está. Nuestra. El spot. Naipi, ambulante. Mr. Phillip Karim Frey Dresko 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 Hay que ser muy selectivo con el talento nuevo porque no todo el mundo tiene talento Not everyone can be the best But everyone can give their best No todo el mundo puede ser el mejor Pero todo el mundo puede dar lo mejor de si DRAV 2005 What's up kid?